Y pues vamos a pasar con lo que ocurrió en la Corte, Perla, si te parece. Me parece perfecto porque estuvo bueno, estuvo bueno lo que dijo Arturo Saldívar y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, quien aseguró que, en su opinión, los ministros son elegidos de forma democrática. Esto porque Arturo Saldívar cuestionó la legitimidad de las decisiones del Pleno del Máximo Tribunal Constitucional. Ayer se discutió el proyecto para declarar la invalidez de la ley para la transparencia, prevención y combate de prácticas indebidas en materia de contratación y publicidad. Este debate provocó que el ministro Arturo Saldívar dijo que iba a votar en contra porque las supuestas violaciones al proceso legislativo no fueron suficientemente graves y que era parte de lo que estaban argumentando en esta discusión. En la respuesta, Norma Piña Hernández indicó que ella no estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo el ministro Arturo Saldívar porque la forma en que fueron elegidos lo establecía la Constitución. Asimismo, la ministra consideró que dentro del contexto de la discusión del proyecto no era necesario que el ministro Saldívar hiciera dicha referencia. Vamos a escuchar lo primero que sucedió al momento que el ministro Arturo Saldívar emite este voto. He votado reiteradamente, incluso así lo hice recientemente en la acción de inconstitucionalidad 29 de 2023, que no todas las violaciones al procedimiento legislativo tienen un efecto invalidante, que tienen que ser suficientemente graves porque hay que salvaguardar el principio de autonomía y de trabajo del Congreso, del legislador democráticamente electo. Nosotros no somos electos democráticamente, de tal suerte que el sustento de nuestras decisiones tiene que estar en la Constitución y solamente cuando se afecta el debate democrático o las reglas esenciales del procedimiento, me parece que nos es dable invalidar un procedimiento legislativo. De lo contrario, desde mi punto de vista, creo que estamos en una cuestión de cuestionable legitimidad democrática y de afectación a la división de poderes. He sostenido reiteradamente que la sola rapidez con que se aprueban las leyes en determinados casos no es suficiente para invalidar un proceso legislativo. El tiempo que se tome el Congreso así en abstracto o algún Congreso local no es razón. Antes de que sigamos con el apartado de efectos, sí quiero comentar que respetuosamente no comparto respetuosamente los comentarios de que nosotros no somos electos democráticamente. Es un sistema establecido en la Constitución y tampoco comparto que realizar nuestra labor como Tribunal Constitucional implique una afectación a la división de poderes. Con todo respeto. La cuestión no quedó ahí. Posteriormente, el ministro Saldívar volvió a pedir la palabra para aclarar lo que había dicho. Explicó que siempre existe un riesgo de que el tribunal pueda excederse y afectar la división de poderes porque están sometidos a la Constitución, que es también similar al argumento que ha manejado tanto el presidente López Obrador como la Consejería Jurídica de Presidencia. Saldívar insistió en que no son electos democráticamente los magistrados ni los jueces y entonces la ministra Piña respondió que sí lo son debido a que el presidente los propone y el poder legislativo los designa. Vamos a escuchar esta otra parte de la discusión. Gracias, señora ministra, presidenta. Disculpe que interrumpa, que intervenga en relación con su comentario. Desde luego que estamos en un tribunal constitucional en el que cada una y cada uno de nosotros podemos expresar libremente nuestro punto de vista. Yo siempre he manifestado, no de ahora, desde hace 13 años, lo delicado que es que un tribunal constitucional analice e invalide por vicios en el procedimiento una norma de carácter general, es una postura que he sostenido siempre. Y en este tipo de cosas, no porque lo diga yo, hay una amplia doctrina, siempre hay un riesgo en el que el tribunal constitucional pueda excederse porque también nosotros estamos sometidos a la constitución. Y en eso iba mi punto de vista. Yo en los últimos presentes he estado de manera minoritaria, pero bueno, es mi planteamiento. Nunca dije que nuestra intervención como tribunal constitucional implicara afectar la división de poderes. Dije que siempre hay ese riesgo y creo que en ciertos asuntos podremos incurrir en eso desde mi punto de vista. Y que no somos electos democráticamente es una realidad. Que eso nos pueda inhibir a hacer nuestra labor constitucional, yo creo que no. Tenemos una legitimidad constitucional, pero hay una enorme doctrina sobre el carácter contramayoritario de la justicia constitucional. ¿Qué tanto jueces constitucionales y juezas que no somos electos democráticamente podemos o no incidir y hasta qué grado en las normas que emite el legislador democrático? Este es un debate teórico y jurisdiccional muy amplio. Yo expresé mi punto de vista respetando, obviamente, como no puede ser de otra manera, la opinión de cada uno y uno de ustedes. Si se malinterpretó mi comentario, le ofrezco una disculpa, presidenta. Gracias. Gracias. No, al contrario, yo le agradezco la aclaración, porque, digo, dentro del contexto de la discusión, yo considero que no era necesario hacer esa referencia. Por eso aclaré que, dado que cada quien puede expresar lo que desea en este pleno, lo aclaré que era con todo respeto. Claro que lo puede decir. Yo podría decir también que, si somos propuestos por el Poder Ejecutivo, que él es electo democráticamente y designados por el Legislativo, que también tiene un origen democrático. Entonces, partiendo de esa conformación, también hay una amplia doctrina al respecto. Pero no es motivo de discusión. Vamos a apurarnos con los asuntos y qué bueno que usted lo aclaró. Gracias. A ver, hay dos cosas y dos posturas aquí que qué bueno que se están debatiendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por una parte, Arturo Saldívar replica este discurso que se ha venido manejando desde Presidencia y desde Palacio Nacional con el presidente López Obrador, en donde dice que, claro, o sea, los jueces no son electos democráticamente porque la gente no los está escogiendo. Por un lado, eso es parte de lo que se busca con las reformas al Poder Judicial. Pero por el otro lado, Norma Piña decía, claro que somos electos democráticamente porque así está establecido en la Constitución, el Poder Ejecutivo es quien termina nombrando y lo ratifica el Congreso de la Unión, entonces el Senado de la República. Entonces, por esa parte, los dos tienen su razón. Claro que se busca hacer un cambio y claro que ahí se ve también que ya está entrando este tema a la Suprema Corte de Justicia. Y qué bueno, qué bueno, o sea, porque estamos, cada vez tenemos más evidencia de que ya se está rompiendo como esa barrera de los poderes que antes eran anónimos, o sea, que antes no tenían un rostro. Antes, cada cuando hablábamos de cierto magistrado. Claro. O cuando nos preocupaba tanto quién quedara al frente de la Suprema Corte, qué es el Consejo de la Judicatura Federal. O sea, creo que es hasta ahorita y eso, creo que eso que llaman polarización es, al menos en el asunto de la Corte y del Poder Judicial, si es por completo el politizarnos, el hacernos cargo de un poder que también nos corresponde. Y ahí están estas discusiones. Tú decías, cada uno tiene, tanto Saldívar como Piña, tiene su punto, pero, o sea, qué maravilla que entre ellos estén discutiendo sobre si son elegidos democráticamente o no. Porque también nos habla de que ya no están siendo omisos de la queja de cientos de personas que afuera dicen, ya no queremos que los elija un grupo, aunque los voten, aunque los confirmen en sus puestos el poder legislativo, el Senado. Pues también en el Senado hay un montón de plurinominales, por ejemplo, ¿no? O sea, que no son elegidos por la gente, que son personas que son colocadas por el poder que tienen en los partidos. Pero qué bueno que se está debatiendo esto. Qué bueno que ya cada uno tenemos nuestro punto de vista sobre lo que está ocurriendo en el Poder Judicial, que tenemos ubicados a los actores que ya tienen rostro, apellido, hasta trayectoria. Y eso, ojalá, ya no haya un retroceso, sino que se quede de manera permanente y en los tres poderes. Claro, porque esta referencia que hace Arturo Saldívar de la elección democráticamente es haciendo referencia a que el pueblo, que las personas tomemos esa decisión y sea quienes escojamos a quienes van a estar representando el Poder Judicial. Lo que hace Norma Piña es ella apegarse totalmente a lo que dice la Constitución. Democráticamente para ella dice, pues ahí está la Constitución, ¿no? Ahí está. Pues sí, evidentemente ella se va a esa parte y dice, esta es mi razón y sí lo voy a dar a conocer de esa forma, porque así es como me eligieron a mí, ¿no? Pero ahora lo que se está tocando es, no, ya no se debe de elegir de esa forma, se debe de elegir de otra, como lo estaba planteando Arturo Saldívar, y ahí es cuando se enfrascan y por eso retoma en una segunda ocasión la palabra el ministro Arturo Saldívar, que también hay que destacarlo. O sea, vinieron Arturo Saldívar, es quien era el ex ministro presidente, y ahora entiendo este tipo de comentarios con la ahora ministra presidenta. Entonces fue una discusión muy interesante que se estableció y por eso también queríamos compartírsela a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!